Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias, sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Una sonrisa. Por favor. Se hacen oficia, eres mi reina, mi tono, mi princesa sumisa. Me hable ya la camisa pa' que le acompañe a la misa. Y ahora con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Si ahora tú soy, pienso algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal asado. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante, estar sin ella agonizante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. De muy choca el corazón de pasión fulminante. Vuelve conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te he faltado el respeto. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Ignacy, Nesty, el Profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Sabes que te quiero, te quiero. Que por fin me muero, me muero. Es un sentimiento que siento por dentro. Sabes que te quiero, te quiero. Y que te quiero más. Que yo estaba primero. Prometo amor eterno. Sabes que eres mía, solo, solo mía. Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto. Sabes que eres mía, solo, solo mía. Y nadie podrá dejarme más. Baby, you know I'm better than the rest. Just took out the swag. Ha, 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 ha. Él te habla mentiras, mentiras, muchas fantasías. Él es un ingrato, un hombre barato. No me faltes de respeto, respeto. Tú sabes que eres mía, solo, solo, solo mía. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Y nadie podrá alejarme más. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Tú sabes que eres mía, solo, 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 solo. Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la desesperanza. Desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad. Con el mundo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe. Perdiendo la voz. Sálvame de la soledad. Sálvame de la hostil. Y estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la soledad. Sálvame de la oscuridad. Sálvame de la oscuridad. Sálvame de la oscuridad. No me dejes caer jamás. No me dejes caer jamás. No me dejes caer jamás. Me propongo tanto continuar. Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar. Sobrevido por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de mi Dios, sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de mi Dios, sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Sálvame de mi Dios, sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Gracias.